buenas tardes señores por aquí mostrándoles un poquito la ciudad de santa ana quiero contarles de que ha estado un poquito en nublado hoy vamos por lo que en frente del del cuartel por esta zona vamos para que ustedes puedan ver la verdad miren la serie del mercado colón estuvo bastante bonita de ser es a esos vídeos por ahí les tenemos por ahí un poquito más miren señores para que ustedes más o menos miren cómo está toda esta es la zona de del cuartel llegando a por donde arriba de una cuadra arriba de lo que es de la funeraria chacón señores conocen la funeraria chacón bien es arribita bien arribita de aquí la funeraria de chacón y pues miren la vez pasada no sé qué pasó con el audio no no le tenía conectado ningún micrófono pero algo pasó algo pasó con este audio y pues quiero mandar un saludo mire hemos estado viendo de qué hemos tenido varios amigos que están conectados quiero agradecerle a la familia leiva quiero agradecerle a la familia mesa de que siempre están conectados con nosotros también quiero agradecerle al escuadrón santaneco que siempre está apoyándome y quiero agradecerle también a mi amigo daniel mazaro que él mira los videitos desde el sur de carolina quiero también agradecerle a mi amigo cristian también saluditos a cristian azucena a todos ellos señores y pues gracias 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 a todos los que nos miran saludo a la familia valle también a carlos a ricky ricky señor a la familia que nos miran a los amigos de santiago de la frontera todos ellos muchas bendiciones señores miren créanme que si no fuera por ustedes y por cada uno que nos mira por usted que está viendo estos vídeos es parte importante de lo que podemos llevar a cabo acá en santana gracias si usted está viendo este vídeo consiguiera ser una persona muy pero muy importante señor porque usted nos permite llegar hasta la puerta de su casa saludos también a los amigos que nos miran en nueva york también porque en nueva york nos miran mucho la gente de canadá también la gente de italia la gente de españa de miratos árabes de texas miren ni se imaginan todas las personas que nos miran y es imposible que este contenido de camino y josé delgado salga como les digo ahorita está un poco nublada la zona porque estamos bajo la influencia de un sistema de baja presión donde va a estar como un tema como tipo temporal pero por lo demás ahí estamos ahorita está volviendo a comenzar como medio cernir así se esperan que se mantenga así el clima lo que es toda la tarde y pues aquí estamos miren esta es la tortillería que nunca hay hay tortillas no sólo más así siempre siempre que yo pregunto si hay tortillas nunca hay lo que están esperando aquí andamos cerca de la clesa y pues señores recuerden que que día a día vamos vamos llevando cerca del rato si usted se acuerda toda esta zona miren así está el sí a los gracias miren agradecemos un poco que esté así les voy a decir porque las últimas meses aquí he estado como a 102 103 grados fahrenheit para los que me entienden de calor sumamente caliente pero como aquí el calor es húmedo el calor es húmedo es es bien diferente a los estados unidos que el calor es seco aquí es húmedo así que miren quiero invitarlo a cada uno de usted de que se suscriba a este canal si usted me está viendo y no se ha suscrito ayúdenme suscribiendo miren yo no entiendo ya dijeron de que la rastra este tipo de vehículo así no tienen que estar no tienen que venir en cómo se llama no tienen que entrar a la ciudad pero ni modo así que miren qué belleza señores aquí estamos diciendo señores a cada uno de ustedes y saludándolos con todos los poderes así que vamos por la colonia esta esta colonia es muy famosa la colonia es muy famosa y vamos a ir a dar a la colonia san ernesto que que va a dar en la carretera así que me despido señores cuídense mucho ahí estamos residenciales el molino señores esta colonia y vi que conecta a la san ernesto así que bendiciones para todos dios me los bendiga y para hacer la bonita nos vamos para hacer la bonito cuídese entraron a la colonia san ernesto san ernesto señores que belleza que esté buena regáleme una grande que tenga yema esta vale 12 regáleme dos este gallina también regáleme estos dos sí no ahorita no yo voy a llevar a mis amigos donde están las mejores gallinas también nos va a poner más mire qué belleza nos va a poner más yemita es que ella es especial yo pero siempre vengo acá con dos porque están grandes están grandes ok se las podemos pagar y dejárselas acá pues lo que van a andar con la carga porque se las se las guardan pero está chula de gallina tenga para 25 y aquí están solo el olor ven al capo y esto hay que llevar para echarle al tomatada a esto también también se le echa 60 75 como le llaman a esto al capa se llama otra parte se llama cilantro hay que llevar por lo menos un dólar para para que alcance para la sopa este bien este es el evento no las dos cosas no sé cuánto tiempo no es mucho de todos no porque hay incluso lleve otro porque eso se le echa a la toma al timón eso va con el chismón también vaya si es un dólar de esa ok y un dólar de esto dos dólares ahí en el mismo paquetito puedo echar esto ahí también con chile chicepe ya regresamos bueno cuando regresemos vamos ya no ya señores vengan a comprarle gallinas a ella como se llama la niña gracias vaya que le vaya bien vaya señores voy a comprar una bolsa grande también para ir echando carne hacia allá la vende carne ahora estamos a verlo con permiso con permiso con permiso ya ven mira ahí venden las bolsas como plásticas como de maya que vale la bolsa un dólar porque también una para todos sí 2 miren es que una belleza el pescado hola amigas hola que tal qué rico qué cuesta este tarta 5 dólares mira mario 5 pesos 5 dólares no allá vamos a la carne ahorita porque la otra vez la carne que compramos ahí como que no les gustó no sé qué pasó qué tipo de carne compramos entonces mira como yo no sé de eso mira ahorita vamos a ver